¡Eh! Llegó el mar de mi gente Caramba, yo estoy trineado Yo estoy trineado Estoy trineado, no me hace falta Gente, hoy sí que tenemos mucho aquí Música sorpresa, alegría ¿Cómo es? Quiero una ¿Ok, estamos ready? Espérate, vamos a ver Dos y tres Bueno, lo que sí sabemos es que Patricia la Gitana nos visita Oye, y le dice usted, señora O señor que me escucha ¿Con quién usted o con qué signo Usted tiene mayor compatibilidad a la hora de irse a la A la cama ¿De qué trata esta aplicación? ¿Tú te imaginas que tú tienes una muy, muy buena amiga? ¡Ganamos! Así que ya lo saben Nelson de Valle Oficial en Instagram Sigan con nosotros en los número uno Día a día ¡Bum!